¿Cuántas copas llevabas tú? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú. Ve. Tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. ¡Ah, beca! Estaba interesante. Tengo que morir. ¡Joder! ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué te dejo ahora? ¡Ah! ¿Qué te dejo? ¿Qué te dejo? Ah. Hola ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Estás bien? Espera, voy a ver Te he dicho quieto Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo ¡Suéltale! ¡Qué dices, te lo sueltas! ¡No des un paso más! ¡No puedes ser! ¡No puedes estar vivo! ¡Qué dices, te lo sueltas! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver... ...bues... ¡Vamos a ver! ¡No dispares! ¡Al suelo! Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás, si vivimos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Pamera de ahí! ¡No! 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 está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No sé qué pensar de todo esto. No sé qué pensar de todo esto. Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. o corriendo. O corriendo. Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? ¡Joder! ¡Lev, sal! ¡Sal, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Mierda! ¡Claire! ¡Claire! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! No puedo quedarme. Debo irme. ¡Parece el fin del mundo! ¡Parece el fin del mundo! ¡La comisaría! ¡Ya casi estoy! ¡No puedo quedarme. ¡Claro no podría quedarme! ¡No puedo quedarme! ¡No puedo quedarme! ¡ ㅋㅋㅋ ¡Suscríbete! ¿Hay alguien aquí? Vamos, Chris, ¿dónde estás? Joder, dentro también hay David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida, está aquí Enviad refuerzos, pasillo este Tengo que ayudarle Joder, ¿dónde estás? Concéntrate, Claire Concéntrate Oh, Dios mío ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! ¡Estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido, súbela! ¡Dame la mano! ¡Aquí, ayúdame! Espera, dame la otra mano ¡Está bien, te tengo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo siento ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡ subscribing! ¡Aquí, no! ¡No! ¡Aquí, no! ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Ya voy! ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglarme la sola. ¡Vamos! ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombis. Sí, me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso... Eso es genial. Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. No. Eh. Deberíamos ir a un hospital. Oh, no. Olvídame. Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. No. No. Vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas... No importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. O corre. No. Otra. No. Victor. Grii. ¡Suscríbete! 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 ¡Girando a RPT! ¡Repito! ¡Llegada en cinco minutos! ¿Quién va? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Claire, soy Marvin. ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo. Es importante. Vale, voy para allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¿Qué tienes? ¡Mira esto! ¡Dios! ¿Lo consiguió? ¿Lo conoces? ¡Sí! ¡Es Leon! ¡Kennedy, creo! ¡Nuevo! ¡Ya me sonaba! ¡Puedes llegar a esa entrada por la segunda planta al lado este! ¡Vale! Voy a por él. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Claire! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Leon! Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. ¡Sí! Estoy bien. ¿No tendrás la llave? No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. ¡Vaya noche! ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. Vete ya. Vividemos. Los dos. ¡Eh, Marvin! Esto no va bien. Hay zombies por todas partes. ¿Marvin? ¿Estás ahí? ¿Marvin? Dios, no puede ser. ¡Ajú! ¡Ah! ¡Aw, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!